¿Disfrutes fuera de la cancha? Hay asadito, hay juntada. Supongo que sí, ¿o no? Ay, che, te toca a vos, te toca a mí, venga a la casa. Quieres hacer asado, quiero saber. ¿Hay eso? Sí, sí, hay. Sí, 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 obviamente hay, porque hay momentos para todo, ¿no? Obviamente que buscamos el momento, alguna semana larga o algo. Y siempre que podamos nos juntamos, porque también es una parte importante eso de mantener el grupo unido. De tener, sí, 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 de relajar y de mantener el grupo unido, de tener alguna comida entre nosotros en la que podamos disfrutar de otras cosas que no sea el fútbol, de charlar de otras cosas, de lo que sea. ¿Quién pone la casa? De comer algo rico, de tomar algo. ¿Quién pone la casa? ¿Quién es el anfitrón? Porque viste que hay, en los grupos siempre eso es el problema. ¿Retegui, Retegui no pone la casa? ¿Retegui? No, hay que ponerle a Retegui. No, no, a veces pongo yo y a veces se pone Juan Comás. Ah, bien, 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 bien. ¿Y vos cómo? Somos los dos que por ahí estamos solos también, así que... Claro. Ah, claro, es más fácil. Es más fácil también ir a la casa del sol. No hay tanto que organizar. Claro. Ahora, como anfitrón, ¿cómo sos? Che, pará, limpiá ahí, vas limpiando mientras vas ensuciando. Guarda el vaso, no me rompas. Claro, viste que hay uno de esos que vos decís, uh, ¿por qué? ¿Para qué viste? Claro. No, los vasos, los de vivir, intentamos no sacarlo. Sacarlo, lo del plástico y compramos descartables. Como los nenes. O hacemos algo ahí, una botellita cortada comunitaria, como los pibes. Muy bien. Claro. Hacemos esas cositas. Pero bien, bien, con anfitrón, bien. Me gusta recibir gente en casa, me gusta que se sientan cómodos. Hago el asado también, hago todo. Así que son cosas que me gustan. Hay sectores de la casa, viste que vos, en los grupos que son diferentes. Vos, Willy, Willy jugó en Los Leones muchos años y fue primero el más chico y después al último, el más grande, que no lo podían retirar. Por suerte lo retiraron, después fueron campeones olímpicos y todo lo que sucedió. Todo, todo, todo. Estuvo en el proceso previo, nomás. Digo, ya no eran los sectores, ¿no? Los más pibes van por un lado, hay uno que va con los más grandes. Están los sectores, asentas, el sector de juego para los más chicos, que los nenes lo pasen ahí y nosotros venimos por acá. La play, puede ser. No, bueno, obviamente que siempre por generaciones o algo se van armando los grupitos y es algo lógico. Pero a mí si hay algo que me llama mucho la atención de este grupo es que no se nota demasiado eso. Que vos ves que un, no sé, un, Pololo Ludueña, que es un chico del club que por ahí jugó uno o dos partidos, no sé cuánto habrá jugado, puede venir y joder de igual a igual con Guido Herrera que debe ser el que más partidos debe tener en el club y que a veces lleva la cinta de capitán y es nuestro referente. Convengamos también. Esas situaciones también son buenas y ayudan. Claro, convengamos que también los más grandes de talleres son tienen alma de niños. Particulares, claro. Tienen alma de niños. Guido es un nene, Carlitos Hau que también es un nene. Convengamos que es al revés del mundo, ¿no? Parece el más grande de los más chicos. Veo que los conocen muy bien. No, y si vos decís, bueno, porque por ahí cuando uno, cuando es el más grande, por ahí es el que pone paño frío a decir, chicos, bajen un poco la música, chicos, no bailen. Pero acá Pololo. Acá quién lo hace. Pololo le tiene que decir a Edu, chépanle un poco. Sí, sí, igual siempre esa joda está, ¿no? Siempre esa joda está. Por ahí cuando alguno, alguno de los chicos ya se sube un poquito de tono, callate nene, callate nene que tenés dos partidos. Eso siempre, siempre juega, eso nos falta. Gracias. Gracias.